¿Qué tal a todos y cada uno de ustedes amigos? En esta oportunidad nos encontramos en la chacra y hemos venido para conocer un poco más del ambiente en la selva tropical y vamos a conocer al aguaje, vamos a conocer al limón, a la sidra entre otros frutos y cositas que tenemos acá en la chacra así que acompáñame en este recorrido acatando la cuarentena en la selva tropical ¡Gracias! 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 Y hemos llegado acá al árbol de un aguaje mira, los aguajes ya dentro de unos días va a estar bueno va a estar ya listo para la cosecha es que estos aguajes son nutritivos contienen bastante hormonas y es muy bueno, ¿no? para el consumo especialmente de las mujeres también como para los hombres aunque según las creencias de que este aguaje contiene muchas hormonas femeninas por eso es que el varón que come el aguaje en cantidad, ¿no? es ya prácticamente del otro equipo como se dice, el xontolón pero hay que comerlo nomás porque teniendo en cuenta que toda cosa en exceso es dañina y cuando es bueno y es rico hay que disfrutarlo así que ahí está ¡El aguaje! aguaje aguaje caidito vamos a pelarlo aguaje caidito Aguaje verde, cogiendo limones y esto es sidra, estamos cosechando de lo que hemos sembrado, estamos en el fondo, esta cuarentena estamos cosechando los frutos y también hemos venido a hacer nuestra leña, estos son algunos de los palos que hemos cortado y vamos a cargar, vamos a tener que llevar para hacer el juane, para vender, entre otras cosas más que se puede hacer para poder generar ingresos en esta cuarentena, ya que no hay un trabajo, así que estamos volviendo a lo antiguo, vamos a cargar nuestra leña, así que ya, sí, ahora sí, vamos a cargar nuestra leña, ¡Suscríbete!